Hola que tal señores, los saludo a Kamuyo y aquí volvemos a un otro video de GTA V Online Les hablamos de enseñar como conseguir el carro de marachi completamente gratis señores Lo que tienen que hacer es mandarme un mensaje a mi gamertag que aparece en sus pantallas Diciéndome, pinche bacamo pásame el carro de marachi y yo con mucho gusto se lo pasaré señores Y eso es lo que tienen que hacer señores, y pues nada gracias por haber visto este video señores No se olviden de darle like, seguirme en mis redes sociales, facebook en la descripción y twitter Y pues nos vemos en la próxima, suscríbanse si no se han suscrito y hasta la próxima Te cuidan, adiós